Tema número 3, la estrategia del océano azul. Muchos dirán que son modas administrativas, pero es importante que también tratemos esta estrategia del océano azul por su vigencia actual. El concepto de estrategia del océano azul surge originalmente en el año 1990 por los autores W. Chang King, profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Michigan, antes de vincularse con el INSEAD, y René Mubor, becaria de investigación distinguida del INSEAD, profesora de estrategia. Este concepto es una revolución en gerencia, una herramienta analítica para entender los problemas y una herramienta conceptual para crear opciones de solución. La tesis que inspira esta estrategia del océano azul es la necesidad de dejar a un lado la competencia destructiva entre las empresas si se quiere ser un ganador en el futuro, y ampliando los horizontes del mercado y generando valor a través de la innovación. Lo que las compañías necesitan para lograr ser exitosas en el futuro es dejar de competir entre sí. En los últimos 25 años, todo el pensamiento estratégico ha sido dirigido al océano rojo. La administración define que en la competencia está el éxito o el fracaso de las compañías, lo que ha permitido a muchos saber desempeñarse hábilmente en este mundo. Pero desconociendo que otro tipo de estrategia podría generar mejores resultados, sin preocuparse tanto por la competencia. Nos valemos de un símil para diferenciar las dos situaciones competitivas más habituales en cualquier tipo de industria. Los océanos rojos representan todas las instituciones que existen en la actualidad, mientras que los azules simbolizan las ideas de negocio hoy por hoy desconocidas. En los océanos rojos, los límites de las industrias están perfectamente definidos y son aceptados tal cual. Además, las reglas de juego competitivos son conocidas por todos. En este mundo, las empresas tratan de superar a los rivales, arañando poco a poco la cuota de mercado. Conforme aparecen más competidores, las posibilidades de beneficio y crecimiento disminuyen, los productos se estandarizan al máximo y la competencia se torna sangrienta. Los océanos rojos siempre serán importantes y siempre formarán parte de la realidad del mundo de los negocios. Pero si tenemos en cuenta que la oferta supera a la demanda en un número cada vez mayor de sectores, competir por una participación en unos mercados cada vez más reducidos, aunque necesario, no será suficiente para mantener un alto rendimiento. Estas empresas deben tener los límites claramente marcados, así como las competencias definidas, y su objetivo es superar al rival y ganar una posición en el mercado. Están constantemente expuestas a la aparición de nuevos competidores, que disminuyen sus posibilidades de crecimiento. Por lo general, este tipo de océano es la realidad de todo negocio. Son características de las industrias del océano rojo. La competencia en espacios existentes del mercado. El reto a la competencia. Alinear su estrategia al bajo costo. Explotar al máximo la demanda que existe en el mercado. Los océanos azules se caracterizan por la creación de mercados en áreas que no están explotadas en la actualidad y que generan oportunidades de crecimiento rentable y sostenido a largo plazo. Representan las ideas que buscan crear mercados que no aparezcan en la actualidad y que por lo tanto son viables debido a que son oportunidades de generar un crecimiento rentable a futuro. Por lo general, estos nacen a partir de los océanos rojos. El océano azul se define como aquel espacio perteneciente al mercado y que aún no ha sido utilizado o explotado y que por consiguiente generará una oportunidad para el crecimiento rentable, que tiene muchas ventajas. Hay océanos azules que no tienen nada que ver con las industrias actuales. Aunque la mayoría surge de los océanos rojos al expandirse los límites de los negocios ya existentes. El hecho fundamental es que cuando aparecen los océanos azules, la competencia se torna irrelevante, pues las reglas del juego están esperando a ser fijadas. ¿Recuerdan la brillantina que usaban los abuelos en el pelo? Les sorprenderá saber que se sigue vendiendo muchísimo y les sorprenderá más saber que se consume principalmente en talleres de bicicletas para engrasar las cadenas. Aunque la brillantina está lejos de ser un océano azul, el ejemplo simplemente es para darnos cuenta de que a veces no nos imaginamos los usos de nuestros mismos productos y servicios. Tomemos el ejemplo del mundialmente famoso Circo del Sol o Circo du Soleil, creado en Canadá en 1984 por un grupo de actores. Sus representaciones han conseguido llegar a más de 150 millones de personas en más de 300 ciudades de todo el planeta. A primera vista, pocos considerarían una buena idea poner en marcha una empresa relacionada con el mundo del circo. De hecho, el circo, como concepto tradicional, está de capa caída. Su público natural, los niños, hace tiempo que viven más interesados por los juegos electrónicos que por lo que sucede bajo una carpa. Antes de que surgiera el Circo del Sol, los circos estaban inmersos en una competencia feroz para ver cuál conseguía atraer a los mejores payasos, los mejores domadores. En definitiva, cuál conseguía tener más estrellas entre su elenco. Esto hizo que los costos aumentaran de forma desmesurada en medio de un hundimiento de la demanda por este tipo de espectáculos. Esta batalla dejó de tener sentido para el Circo del Sol, que no podía ser considerado ni como un circo ni como una producción teatral. De hecho, consiguió romper las fronteras de la industria tal y como se conocían hasta ese momento, al ofrecer a la gente la diversión y emoción propias del circo, manteniendo sus símbolos tradicionales como la carpa, los payasos y los ejercicios acrobáticos. Junto con la sofisticación y riqueza intelectual del teatro, cada representación tiene su propio hilo argumental. Hay danza, se escucha música compuesta especialmente para la ocasión, entre otros. Por otra parte, las representaciones del Circo del Sol se dirigen a un público de todas las edades, no solo a niños acompañados de sus padres, lo que unido al carácter único de cada una de sus giras, ha hecho aumentar de forma asombrosa la demanda de este tipo de espectáculos, con el añadido de que puede cobrar las tarifas parecidas a las de los teatros, superiores a la entrada de un circo tradicional. El Circo del Sol ha sabido crear un océano azul caracterizado por un concepto de espectáculo innovador, nítidamente diferenciado de las industrias preexistentes, circo y teatro. Ha reducido los costos en aquellos factores en que la industria venía compitiendo tradicionalmente y ha ampliado las fronteras del mercado mediante la diversificación del público al que se dirige. El foco de atención primordial del pensamiento estratégico tradicional se ha dirigido hacia las estrategias de océanos rojos, en los que impera la competencia. Esto se explica en parte porque la estrategia corporativa está enormemente influida en sus raíces por la estrategia militar. Descrita en estos términos, la estrategia tiene que ver con el enfrentamiento a un adversario y con la lucha por un determinado territorio que es limitado y siempre el mismo. Sin embargo, a diferencia de la guerra, la historia de la industria y del comercio nos demuestra que los mercados nunca han permanecido iguales, sino que se han ido creando continuamente océanos azules a lo largo del tiempo. Centrarse en el océano rojo significa negar la fuerza distintiva del mundo empresarial, la capacidad de crear nuevos espacios de mercado que están sin explotar. Centrarse en el océano rojo significa negar la fuerza STARTACE ENial,